Habíamos convocado a municipios y comunas del Gran Santa Fe y también al Ministerio de Seguridad, aparte de los que ya estaban interveniendo en el Comité de Emergencia Preventivo, y sobre todo nos hemos puesto de acuerdo cómo va a ser el trabajo en conjunto con las municipalidades y comunas, es decir, respecto de la evaluación de lo que hay que hacer, los relevamientos de actualización. Todo ese tipo de trabajos nos hemos puesto de acuerdo hoy. Sí son grandes las probabilidades de que venga un niño, pero los últimos informes, las últimas informaciones de los estudios son que el niño no va a ser muy fuerte, va a ser entre moderado y fuerte, con preponderancia moderada quizás. O sea que, y aparte, que como dije, se está atrasando y que recién a fines de año se estaría manifestando, empezando a manifestar de alguna manera importante. Con claro que cuál es la prioridad número uno que tenemos, y es, nos pusimos de acuerdo, sobre la manera de que no haya nuevas ocupaciones irregulares. De tal manera, el Ministerio de Seguridad participó a ver cómo se va a actuar o cómo van a ser los enlaces de comunicación para evitar esas ocupaciones irregulares. Punto dos, fue el tema de, de manera urgente, que nos den un informe cada municipalidad y comuna sobre las ocupaciones que puedan obstaculizar el normal desenvolvimiento de la obra que se va a realizar sobre el mantenimiento de defensa. Una relocalización sobre esas familias que puedan obstaculizar el trabajo de los mantenimientos de la defensa. Este tema nosotros lo venimos abordando desde octubre del año pasado, donde hicimos recorrido en forma conjunta con cada uno de los municipios, fundamentalmente en los lugares de bombeo, lugares de reservorio, y empezar a analizar los lugares que, en caso de contingencia, a dónde debemos trasladar en cada una de las localidades o municipios a la gente que debemos trasladar. Así que en eso estamos avanzando. Hoy volvieron a plantear algunos temas de algunos sistemas de bombeo con algunos problemas, los cuales vamos a estar abordando en forma conjunta, pero venimos avanzando bien en tiempo y forma. Creemos que si todo sale bien no vamos a tener problemas. Y una vez que tengan definidos todos los lugares, cómo vamos a hacer los lugares donde debemos trasladar a la gente, ya estaría todo en condiciones y esperar. A ver qué nos dice el tiempo, si realmente es necesario trasladar o no trasladar.